de corrupción, de denuncias, tema de Pandora Papers, etcétera, etcétera. Hoy hubo una visita muy interesante en el Palacio Nacional al presidente Luis Abinader por parte de la directora de USAID, Samantha Power, quien dio unas palabras ante los medios de comunicación al salir de esta reunión, alabando las acciones que está llevando a cabo el presidente Abinader en temas de corrupción y en temas de ir en contra de la delincuencia organizada. Ella habló específicamente de la Operación Falcón como una muestra de la disposición del gobierno dominicano a enfrentar este tipo de acciones o de mafias, independientemente de si hubiera implicados que tuvieran que ver con el aspecto político o con filiaciones políticas del propio partido de gobierno como se indica particularmente en este expediente de la Operación Falcón. Pareciera ser un pronunciamiento importante para el gobierno del presidente Luis Abinader. Bueno, volvemos aquí a cabina con nuestro segundo invitado del día de hoy, doctor Héctor Balcácer. ¿Cómo está usted? Tenía tiempo que no nos visitaba. Sí, me tenían abandonado. Es que usted viene solamente cuando hay picos de COVID, cuando hay cosas que nos preocupan y en este momento pareciera haber algo que nos preocupa porque ayer nos anunciaron que lo que estaba prácticamente todo el país esperando, que era que ya no hubiera más estado de emergencia y no hubiera más toque de queda. ¿Cómo lo ve usted? No, realmente el problema es que en este momento tenemos una situación donde la población está dividida en dos segmentos. Hay uno que está completamente sorprendido y que no sabe lo que va a hacer porque tenían toda la pandemia diciendo que nos suelten, que nos suelten, que nos suelten. Bueno, ya le dijeron que el lunes lo van a soltar y la mitad no sabe qué va a hacer. Y la otra mitad está bastante preocupada sobre todo porque el momento en el cual se hace la anuncia en el día de ayer en el Ministerio de Salud Pública habla de una positividad de un 18%. ¿Qué significa eso? Que de cada 100 pruebas de coronavirus que se hicieron en el día de ayer, 18 personas salieron positivas. Repito, de cada 100 pruebas, 18 positivas. Eso es casi una de cada cinco. Si bien es cierto, estamos hablando de que las personas que se hacen la prueba generalmente es porque tienen algún tipo de sintomatología, exposición o historia. Eso no quiere haber dicho que sea la positividad en la población, pero ha sido el número o el porcentaje que se estaba manejando desde el inicio del proceso. Un 18% es una cifra significativa cuando habíamos estado manejando en República Dominicana hace unos meses atrás valores de 5 o 6%, lo cual aquí entre nosotros genera un poquitito de preocupación. El colegio médico ya se expresó diciendo, igual que la sociedad de infectología, diciendo que entienden que quizás este no sea el mejor momento para evitar el toque de queda. Recordando, y esto sí es importante, que el toque de queda no solamente es para evitar que las personas se junten, se reúnan o que tomen el coronavirus por estar en una church, en una discoteca, sino que también el toque de queda sirve para lo siguiente. ¿Cuál es la primera causa en República Dominicana de ocupación de unidad de cuidado intensivo? Los accidentes de tránsito. Entonces, cuando usted tiene una limitante de lo que es el tránsito de las personas, limita los accidentes, limita la demanda de unidad de cuidados intensivos y el mismo puede ser destinado a las personas con coronavirus. Entonces, por tal razón hay que entender que el toque de queda no es solamente para que usted se quede en su casa trancado, como dicen por ahí, de maldad. Pero el asunto es que ahora mismo existe esa sensación. Usted le pregunta a cualquier persona en la calle, ¿usted está de acuerdo con que le quiten el toque de queda? Y creo que tendríamos casi un 50-50 de las personas diciendo que sí, que eso no sirve para nada. Pero entonces, cuando se revisan las otras situaciones en el medio, lo de que tenemos un 18% de positividad, de que los niños están en las escuelas, de que tenemos cerca de un 50% de las personas que no se han vacunado, entonces usted se da cuenta que el llamado del Colegio Médico, de la Sociedad Dominicana de Infectología, quizás no sea tan descabellado en este momento. Sí tenemos una noticia buena, yo sé que estoy hablando mucho, pero déjenme terminar con esto. Estoy en una noticia buena, y fue que salió publicado un reporte de Chile, donde ellos tomaron 11 millones de personas que se habían aplicado Sinovac, y evaluaron la eficacia de una tercera dosis de Sinovac para las personas que se aplicaron las vacunas. Se encontró lo siguiente, cuando usted tiene dos Sinovac y se aplica a una tercera Sinovac, la probabilidad de usted ser hospitalizada disminuye solamente a un 12%. O sea que la vacuna te protege un 88%. ¿Con tres Sinovac? Con tres Sinovac. Porque allá en Chile sí está aceptada la pauta de que si usted no se quiere poner Pfizer, o no se quiere poner AstraZeneca, se puede poner una tercera dosis de Sinovac, lo cual en el país todavía no está aceptado, y hay personas que no se han puesto una tercera dosis por eso, porque dicen que si no es Sinovac no se van a poner ninguna. Lo cual yo siempre he criticado y siempre he hablado de que deberíamos, dentro de lo posible, permitir a las personas aplicarse una tercera dosis de Sinovac. Pero, repito, son políticas del país. Entonces, ¿qué ocurre? Se vio que cuando usted se ponía dos Sinovac y se aplicaba una tercera, la protección o la probabilidad de que usted fuera hospitalizado solamente era de un 12%, o sea, tenía una protección de un 88%. Cuando usted se ponía dos Sinovac y se aplicaba una tercera de Pfizer, la protección era de un 87%, o sea, que era más o menos lo mismo, ponerse una tercera dosis de Pfizer o ponerse una tercera dosis de Sinovac. Y por último, y algo que llamó mucho la atención, es que el incremento de eficacia para evitar hospitalización lo hizo ponerse dos Sinovac y una AstraZeneca. Y cuando eso ocurría, la probabilidad de que usted lo ingresara solamente era de un 4%. Lo que quiere dejar dicho es que si usted tiene más de 40 años, que es mi recomendación, y usted tiene dos Sinovac, y usted va a un sitio a vacunarse, y usted pregunta qué hay, le dicen que hay AstraZeneca, según este estudio chileno con 11 millones de personas, aplíquese su tercera dosis también de AstraZeneca. Téngalo ahí dentro de lo que lo baraja, porque esto, demuestro, sugiere una probabilidad de hospitalización de solamente un 4%. En cuanto a la protección, contra el coronavirus, evitar que usted se enferme, si usted se pone dos Sinovac y una tercera Sinovac, queda susceptible en un 20%, o sea, te protege en un 80%. Si tienes dos Sinovac y te aplicas una tercera de Pfizer, solamente tiene una probabilidad de infectarte de un 10%. O sea, que de cada 100 personas que se pongan al virus con tres dosis de Pfizer, solamente 10 se van a infectar. Que eso es algo increíble. Y por último, si te pusiste una tercera dosis de AstraZeneca, solamente tienes un 7% de probabilidad de infectarte. Lo que quiere dejar dicho es que ya tenemos resultados adecuados que hablan de que una tercera dosis te ayuda, y aparentemente puede ser cualquier vacuna que te pongas AstraZeneca, Pfizer o Sinovac. Bien, doctor. Habían anticipado hace un par de meses, habían anticipado que en octubre se podía prever un posible rebrote. Luego empezaron a pasar los días, las semanas, llegó el momento del reinicio del año escolar, en este caso presencial. Entonces ya hay dos elementos allí importantes a considerar, pero se suma este tercero, que es entonces la eliminación del toque de queda. Si sumamos las tres cosas, ¿hay alguna manera de prever qué puede estar pasando? Porque también es verdad, yo lo decía hace un rato antes de que usted llegara, al aire lo decía, que bueno, que probablemente no pase nada porque igual aquí hemos estado así como que aquí no pasaba nada, tú llegas a un lugar y todo el mundo sin mascarilla, sin distanciamiento físico. Entonces, ¿qué podemos prever? Miren, lo que pasa es que hay que reconocer que en el Distrito Nacional cuando se levantan las medidas de restricción de tránsito, es porque en el Distrito Nacional se llega a un 70% del proceso de vacunación. Y como ya pudimos observar, las personas que están vacunadas tienen una menor probabilidad de adquirir la infección, pero también se reconoce que tienen menor probabilidad de transmitirlo. En algunos estudios se habla de una disminución de un 40%, o sea, primero tienes un 90% de probabilidad de que no se te pegue, y si se te pegó, tienes un 40% menos de probabilidad de transmitirlo. Por tal razón, quizás aquí no hemos tenido ese gran golpe. Hay que reconocer que en el reporte del Ministerio de Salud Pública, aquellos que quieran seguir al Ministerio de Salud Pública, que lo hagan, porque hay datos muy interesantes, hay provincias que tienen un 20% de positividad dentro del reporte. El Distrito Nacional, independientemente de que ya el toque de queda y la restricción de movilidad se eliminó hace un tiempo, la positividad solamente es de un 9%. O sea que estamos hablando que el asunto aquí, la gran diferencia ha sido el proceso de vacunación en las personas en un territorio, y el comportamiento ha sido ese. Se esperaba que existiera un incremento de casos, pero si los adultos estuvieran vacunados, no tuviera ningún tipo de repercusión. Es cierto que hoy sale publicado en los periódicos que en Santiago, los niños, se han visto aumentados los casos de niños que se atienden en las clínicas y en los hospitales. Eso era de esperarse, tenemos la variante Delta circulando en territorio dominicano, y ya habíamos hecho el llamado de que cuando la variante Delta se identificara, este tipo de proceso iba a incrementarse en población pediátrica. Al aumentar el contacto entre los niños, era normal que esto ocurriera, y que justamente los niños se afectaran. Sin embargo, hay una buena noticia, y es que por lo menos ya los actores que tienen que ver con la salud de los niños se pusieron de acuerdo para que cuando aparezca un poquitito más de estudios, se aparezca algún estudio un poquitito más robusto, se inicie el proceso de vacunación en República Dominicana, y la ventaja es que tenemos vacunas disponibles para los niños en el país. Porque estuve conversando con el presidente de la Sociedad Dominicana de Vacunología de República Dominicana, y dice que la dosis de Sinovac, no la de Pfizer, porque repito, la de Pfizer no, pero sí la de Sinovac, la dosis en los niños va a ser exactamente igual que la dosis que se aplique en adultos. O sea, que pudiéramos tener dentro de pocas semanas, un mes aproximadamente, o antes, dependiendo de las medidas que tomen o la decisión que tome el Gabinete de Salud, en República Dominicana pudiéramos iniciar el proceso de vacunación de los niños de seis años en adelante, porque la vacuna Sinovac está disponible en el país y va a ser la misma dosis para niños, la misma dosis para adultos. O sea, que no va a haber ningún tipo de cambio ni necesidad de importar ningún tipo de vacuna adicional. Doctor, yo en lo personal tengo la percepción, no sé si es una realidad, de que el proceso de vacunación como que se frenó. O sea, como que llegó un momento en el que o todo el que estaba dispuesto a vacunarse ya lo hizo, o ha faltado algún tipo de empuje o alguna falta de recursos para que la vacunación avance aún más. En este momento en el que se toma una medida como esta, probablemente el tema de la solicitud de la tarjeta de vacunación sea un requisito importante para evitar que, o para minimizar las posibilidades de rebrote. ¿Cómo está viendo usted esto? Efectivamente el plan de vacunación se paró. Estas nuevas informaciones, lo de los niños, ¿podría ayudar a que se retome? ¿Cómo lo es? Claro, mira, en este momento hay que reconocer que se dinamizó un poquito el proceso de vacunación, pero el problema es que lo hizo muy tarde. Hay que ver cómo una semana antes de que se abriera la clase, la vacunación incrementó porque los padres comenzaron a llevar a los muchachos a vacunarse. Hace una semana antes, eso es una locura. Se supone que los niños, entre 12 y 17, que iban a ir a las escuelas y a los colegios, tenían que estar vacunados ya al momento de entrar a la clase. Pero el problema es que los papás, igual que todos, lo dejaron para último. Somos un país con esa idiosincrasia, con esa naturaleza. Y entonces se inició un proceso de vacunación en las escuelas, en los colegios. Pero repito, yo entiendo que si los niños se vacunan, eso puede servir como un espaldarazo al proceso de vacunación, sobre todo haciendo una campaña donde se le pida a los padres que, por favor, den el ejemplo. Porque en Estados Unidos sí ya se sabe que hay un 25% de la población norteamericana que dice que no se vacunan, que va a Jesucristo, a ponerle la dosis. Así que esa es una situación que pudiéramos vivir en otras partes del mundo. Hay que reconocer que, lamentablemente, estamos viviendo la epidemia de los no vacunados y que casi todas las personas que están perdiendo la vida en este momento son personas que no tienen su inmunización completa. Y en este momento, viendo la información que se está acumulando, estaríamos hablando ya de un proceso de vacunación de tres dosis para poder hablar de la inmunización completa en el escenario en el cual nos estamos encontrando. Ya esto sería una opinión fuera de su condición de médico, doctor. Y es el tema a lo que yo veo como una resistencia a solicitar la tarjeta de vacunación. O sea, en Nueva York, en este momento, tú no entras a un restaurante si no te piden la tarjeta. ¿Por qué aquí cuesta tanto que los propietarios de establecimientos, los empresarios, propietarios de supermercados, de farmacias, pidan la tarjeta? ¿Cuál es el problema? Lo que pasa es que hay dos situaciones. Recordar que el presidente dijo que el proceso de vacunación no iba a ser obligatorio. Y recordar que aquí somos un país que independientemente de esa autoridad permea. El presidente dice que no va a ser obligatorio. Y por tal razón, al no exigirse en ninguna institución que sea obligatorio, me imagino que los negocios no sentirán esa presión de tener que solicitarlo. Recordar que en estos estados como California, Nueva York, son estados que se solicita, pero hay un mandato gubernamental. O sea, el gobernador dio la orden de que en espacios cerrados, ir acondicionados, cúmulo de personas, el que no te ha vacunado no puede estar. Entonces, eso se vio, por ejemplo, a algunos jugadores de baloncesto, a algunos jugadores de la NFL, o sea, de fútbol americano, que no van a poder participar ni cobrar si no se vacunan. Entonces, por tal motivo, estamos hablando que es un lineamiento político que tiene que bajar para que esto pudiera ocurrir. Hay que decir que en algunos lugares, ya Biden se está pronunciando, donde dice que está a favor de que en los trabajos, para poder aceptar a un trabajador, perdón, que se le solicitara la tarjeta de vacunación. Entonces, estamos hablando de que eso son políticas de país. Hay que reconocer que, lamentablemente, todas las decisiones que se toman siempre van a ser criticadas por alguien. Es lo que dicen por ahí, no hay forma de que se pueda complacer a todo el mundo. Pero yo entiendo que si esto continúa así como vamos, y volvemos a tener otra ola, cosa que yo les ruego a papá Dios, que de verdad no pase, porque hemos bajado un poquitito la guardia con la atención. Por ejemplo, yo trabajo en el Centro Médico UCE, y debo reconocer algo, en estos días me he estado un poquitito presionado con las personas que quieren ir, pero nosotros, ante la disminución de casos, tumbamos unas camas. Teníamos 44 camas y el centro bajó a 11. Las camas. Entonces, ahora vuelven los casos a dispararse, y hemos tenido que rebotar unas cuantas personas. Entonces, uno no se imagina que eso que hizo el Centro Médico UCE, lo han hecho otro sitio, por ejemplo, el Domínico Cubano, que también tenía una unidad, y la desmanteló porque los casos de COVID bajaron. Entonces, en este caso, las personas que no se quieren vacunar es tan peor que al inicio, porque ahora mismo, realmente, la respuesta que se le puede dar en el sector privado es mucho menor que la que se podía dar al principio. Así que, vacunas, Evito, es una situación que, de verdad, es lo único que te puede proteger la vacuna. La última pregunta para terminar, pero no se la voy a hacer a usted para no tirarlo al medio. Será si Karina se habrá llevado su tarjeta de vacunación a Nueva York. ¿Podría estar en los restaurantes? ¿Quién sabe? Ojalá se lo haya llevado, doctor. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Como siempre, un placer conversar con usted. Ha sido el doctor Héctor Balcácer, médico infectólogo, conversando sobre todo este tema, sobre todo la decisión del gobierno dominicano de suspender a partir del lunes las medidas de toque de queda. Bien, amigas, amigos, como siempre, se nos queda el tiempo corto. Ya se nos fue el del día de hoy, pero volverá a vernos y conversar mañana en No Se Diga Más a través de Arrumba 98.5. Muchísimas gracias, como siempre. Bye, bye.